El caso se remonta al 7 de septiembre de 2004, cuando William Omar Landrón junto a Luis Rodríguez y Rafael Morillo fueron arrestados por la policía y acusados de dos casos de ley de armas y uno de sus pases comprobadas. Y también pienso en su mamá, pienso en la madre de Don Omar, como madre yo no me imagino a un hijo en una situación como esa, debe ser horrible, ¿no? Mi nombre es William Omar Landrón Rivera, mejor conocido mundialmente como Don Omar el Rey Soy de San Juan, Puerto Rico, tengo 30 años y presento problemas con la ley desde el 96 Soy el mayor de tres hermanos, el orgullo de mi madre Por la familia siempre di la mano y me traicionó mi padre Fui arrestado en 2004, mi faceta de cantante He sido infamado desde entonces, aunque por mí puedan emburcarse Yo soy aclamado por el mundo porque siempre sentí la paz Porque dejé claro quién soy, soy el talentoso gantel Y en mi condición de delincuente no le voy a pedir perdón a ninguno Porque de quién soy en realidad eso no lo sabe ni uno Yo soy de un barrio pobre donde se vende droga Donde se bebe, se juega y te roban a cualquier hora Y dentro de tantas calles sucias encontré tan poca ética Como el cuello blanco que quiere venir a hablar de política A robarnos y a mentirnos con su sonrisa plástica Y a quitarnos en la cara los porcos que nos dio la vida Señora, si me mirara menos a mí, mirara más a su Grey Se diera cuenta de que su chamaquita es prostituta en my face Que el vicio de cocaína de su hijo es por Scarface Y el alcoholismo de su esposo es culpa del Johnny Walker Red Señora, siéntese y hablemos de usted a usted Contécteme en todo eso que tengo yo que ver Déjeme ser libre como quisiera ser Y permítame vivir en paz como vive usted No se meta donde no cabe, ni hable a lo que no sabe Doña El Cielo Juno solo tiene una llave Entre lágrimas Don Omar cantó victoria ante el archivo hoy martes de su juicio por drogas y armas En el tribunal de primera instancia de Carolina Los fiscales José Virella y Carlos López solicitaron al juez Ángel Ramírez Ramírez El archivo de todos los cargos debido a la poca credibilidad En los testimonios de los agentes Neftal y Molina y Hernando Hernández Escuchemos a continuación lo que Don Omar expresó a su salida Señora reportera, por favor, no sea ignorante La libertad no se pierde solamente estando en la cárcel Hoy en día es peor en la libre comunidad y tener que tragarse Los abusos de puestos infelices y sus babas beberse Es mejor estar detrás de los barrotes sin cansarse Noche tras noche deseando superarse Enseñándole al mundo que puedes arrodillarte Conozco libre en el espíritu a David Tempo Sánchez Venciado en 2002 a 24 de condena La situación es real, la vida sigue en sus venas Dicen que escapó del penal en un sueño irreal Por ver a su mamá y abrazar sus nenes Que déngase señora, por favor, no sea inconsciente Su hijo en el Navy nunca va a ser almirante Será el saco de golpes de algún sucio teniente Que lo maltratará hasta que se acuerde de su madre No viva del cuento y sea consciente Que se catalana delincuente Al que mata inocente Al que vende droga Y al que engaña a la gente Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Yo, su hijo y el señor presidente Lo único que tengo que darle es gracias a Dios Que nos ha dado la oportunidad de un nuevo futuro La oportunidad de volver a ser quien soy Responsabilidad que nunca he dejado fuera de mi mano Y que nunca voy a dejar Que hoy en día lo que tengo es mucho más tiempo Para que mucho orgullo sea de un hombre Para que mucho más orgullo sea de un papá Para que mucho más hombre Después de esto, ¿creen en la justicia de Puerto Rico? Yo creo en la justicia En la justicia de Dios Y creo que en mi isla de Puerto Rico Todavía hay gente que sigue buscando la verdad Buscando la verdad Buscando la verdad